El programa de resultados preliminares, con el 100% de votos computados, da la ventaja a Miguel Barbosa con 44.67%. El resultado se hará oficial en cuanto se realice el cómputo distrital, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio. En la víspera, el conteo rápido que realizó el Instituto Nacional Electoral ratificó la ventaja del candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, en los comicios efectuados este 2 de junio. Tras darse a conocer los resultados de salida por diversas empresas encuestadoras, la dirigente nacional de Morena, J. Cole Polemsky, mencionó que este triunfo en Puebla se trató de una victoria contundente. Tengo el gusto de informarles a todos ustedes de la victoria contundente que ha tenido Miguel Barbosa para gobernador. Con más del 50% de los votos gana Miguel Barbosa la gubernatura de Puebla, una vez más. En conferencia de prensa, Miguel Barbosa agradeció el voto de todos los poblanos. Mencionó que los ciudadanos ejercieron de manera pacífica y libre su derecho a elegir. Y aseguró que el triunfo de la coalición es el reconocimiento de la voluntad ciudadana por la Cuarta Transformación. Pronto, convocaré a todas las fuerzas políticas para tener un diálogo con todas ellas, a sus dirigentes, a sus direcciones. Convocaré a todos los segmentos de la población, como me comprometí con ellos en campaña, a los diferentes segmentos de la población, a los que tienen organizaciones perfectamente conformadas y a los que no las tienen. Vamos a hacer del ejercicio del poder un ejercicio verdaderamente democrático y ciudadano.